Siendo Mario Bros una máquina de romper récords y también los corazones de los críticos con la visión distorsionada de la realidad que le dieron una calificación bajísima. Me mandé una maratón de todas las películas de Illumination, tanto así que empecé a hablar como niño. Mi familia está preocupada. Pero al fin les pude traer este top con motivo de saber en qué puesto se encontrará nuestro romántico favorito y su canción que la veremos en los Oscars. La lista del top de Pixar por si acaso ya está lista, pero quise dar esta primero, así que en unos días la tendrán por el canal. Por eso suscríbete para verla porque yo con los horarios no me llevo bien. Y así como Megamente no ingresó en el top pasado por ser el protagonista de una película que ya tenía un villano como antagonista tampoco lo hará Gru, sino ya sabríamos quién es el villano favorito. Rápidamente veamos los criterios de evaluación. Aquí cambié la interacción por originalidad porque en Illumination no les gusta jugar con los vínculos entre villanos y protagonistas, sino con su excentricismo. Así que se calificará si el diseño de un personaje es genuino o ya se ha visto varias veces antes. Además también veremos la amenaza. Un buen villano debe ser una amenaza real y creíble para el tono de la película. La motivación debe tener una motivación clara, creíble para sus acciones. ¡El desarrollo! Debe ser un personaje bien desarrollado, con una historia y una personalidad única. ¡Y el impacto! El villano debe tener un impacto o relevancia en la historia y en los personajes. Sus acciones deben tener consecuencias. ¡Sí, sin más! ¡Vamos! ¡Vuelto 15! Los Osos de Zing. Son unos mafiosos que condicionan a Buster Moon y a Mike y que intentan sabotear el espectáculo musical de Buster. Tienen un desarrollo bajo, ya que no muestran muchos matices en su rendimiento y son bastante predecibles y monótonos. Son una amenaza media. En la comedia musical ambientada en el mundo de Zing, los villanos que persiguen a Mike por la ciudad para recuperar su dinero y vengarse de él nada más, aunque parecieran que los Osos al final se los comen a los ratones, tienen una motivación baja. Su motivación es cobrar una deuda que tiene Mike y el ratón cantante huye de ellos. Su plan es perseguirlo y amenazarlo con desvivirlo si no les paga. Su motivación es simple y violenta, sin ninguna profundidad y desarrollo. Además de eso, tienen una relevancia baja, ya que tienen un papel secundario en la trama y no generan un conflicto o desafío para los demás protagonistas. Y tienen una originalidad baja, ya que no tienen ningún rasgo distintivo que los diferencie. Se de que la vida secreta de tus mascotas 2, un dueño de circo abusivo y cruel que secuestra a Hu y lo obliga a actuar en sus espectáculos. Su plan de usar un dispositivo tecnológico para controlar a los animales no es muy original, no resulta particularmente emocionante o impactante para la trama. Además, pareciera ser una excusa para llevar a cabo todas las escenas de acción de la película. Es bastante predecible y monótono. En esta comedia familiar quiere solo explotar a Hu, el tigre blanco que Daisy quiere rescatar y se enfrenta a Max y a Bola de Nieve y nos convence, eso sí que llegará hasta las últimas consecuencias. No tiene un papel tan importante en la trama y es eclipsado por los personajes secundarios. Además, tampoco tiene rasgos distintivos. Número 13. El Una Vez de Lorax. Pues no mucho, porque a pesar de ser el responsable de la destrucción del bosque de las trífulas, al cortar todos los árboles para fabricar los trets, también es un personaje muy egoísta y codicioso que ignora los consejos de Lorax y las consecuencias de sus acciones para el medio ambiente, pero su motivación y su arco de personaje no están del todo desarrollados. Es evidente que es ambicioso, pero no se profundiza lo suficiente en sus motivaciones internas y en la justificación moral de por qué realiza esas acciones. No representa una amenaza inmediata o tangible para los personajes principales para el mundo de la película ya que sus acciones destructivas son el resultado de la serie de decisiones egoístas, pero no están pensadas ni planificadas de una manera eficaz. En lugar de este ser un villano, cumplir maestro o estrategia bien diseñada, pues al final terminaría siendo predecible y retrocediendo en sus decisiones. Tiene algunos rasgos distintivos. Por supuesto esta canción que hasta el día de hoy sigue siendo un meme. Número 12, Herb, de la película Los Minions. El esposo y cómplice de Scarlett Overkill y el inventor de las armas y artefactos que ella usa para sus crímenes con pasión por este tipo de armas no muestra muchos matices en su rendimiento y es bastante predecible y monótono. Es el esposo e inventor de Scarlett, pero nada más. Para la comedia de aventuras ambientada de los años 60 funciona, pero solo es el secuaz de Scarlett Overkill la apoya con el objetivo de robar la corona de la reina de Inglaterra. Tiene varios inventos para ser amenazante. Su motivación es ayudar a su esposa, conseguir la corona, pero nada más. No tiene una personalidad propia y ni propósito propio más allá de seguir a su esposa. Tiene un papel secundario en la trama, no genera un conflicto o un desafío para los niños o para Gru por sí mismo y no se diferencia de otros secuaces o inventores. Por eso no es tan memorable. Número 11, Aloysius O'Hare. El Lorax, el dueño de una empresa que vende aire embotellado a los habitantes, es un empresario que contamina el aire y evita la reintroducción de árboles para aumentar su monopolio y sus beneficios vendiendo aire a los ciudadanos. Sin mucho desarrollo el personaje, pero en esta comedia ecológica basada en el libro Dr. Suss cae muy bien. Es el principal antagonista que quiere impedir que Trent Wiggins consiga un árbol real para Audrey y descubra la historia del Lorax, pese a que al final quiere convencer a la gente solo con una canción. Pero va con el tono de la película A. Su motivación es mantener su monopolio de venta de aire embotellado y evitar que la gente sepa la existencia de estos árboles. Su motivación es muy codiciosa y malvada, sin ninguna razón o explicación más allá de su avaricia. Tiene un papel importante en la trama, genera conflicto o un desafío para los protagonistas, inclusive para el Lorax que quiere restaurar el equilibrio natural de la villa, pero también es eclipsado por los demás personajes. Su diseño es combustible de memes. Y ahora ingresamos al top 10, Carlos de la película Hop, el jefe de los pollitos que trabaja para el Conejo de Pascua y quiere derrocarlo y convertirse en el nuevo líder. También es un personaje muy cómico y sarcástico que usa su voz dulce y su aspecto inocente para ocultar sus verdaderas intenciones. En su rendimiento no es tan predecible o monótono, es una amenaza media para la comedia familiar ambientada en Pascua que quiere derrocar al Conejo de Pascua y convertirse en el nuevo Conejo de Pascua, pese a ser un pollo gracias a sus secuaces. No tiene un plan bien elaborado, sus acciones parecen ser impulsivas y sin una estrategia clara, lo que hace parecer más como un obstáculo cómico que un villano serio. Su motivación es algo lógica y comprensible ya que se siente menos preciado y explotado por su trabajo como ayudante de Conejo de Pascua, pero también es muy genérica, genera conflicto y es un desafío, pero también es demasiado eclipsado por los demás personajes. Aunque tiene rasgos distintivos, también parece otro de tantos villanos de películas familiares. Número 9, Jimmy Crystal de Sing 2, es un magnate de la música y el entretenimiento que quiere producir el espectáculo musical más grande del mundo en Las Vegas, pero también es despiadado, que amenaza con arruinar la carrera y desvivir a Buster Moon si no cumple con sus exigencias. Muestra diferentes matices en su rendimiento y no es predecible o monótono, pero sí es estereotipado. Un lobo ártico dueño de Christian Entertainment, una empresa de medios y espectáculos y que tiene un carácter duro y exigente, lo cual es un cliché, pero también puede ser divertido y cariñoso con su hija Portia, lo que le da cierta profundidad. Amenazante en esta comedia musical ambientada en el mundo de Sing, el principal antagonista que ya saben, tiene en la mira a Buster Moon. Su motivación es impresionar a su hija Portia con un espectáculo musical que cuente con la participación de Clay Callowan, una leyenda del rock que se ha retirado del mundo del espectáculo. Su plan es financiar el show y presionarlo para que consigan a esta leyenda. Su motivación es algo noble y tierna, pero también exigente, arrogante y bastante cruel. Es un papel importantísimo para la trama, generando conflictos sobre todo para Buster Moon y sus amigos, pero al final pasaría sin pena ni gloria. Y su diseño se parece al de bastantes villanos que ya hemos visto. Número 8, Bell Borrow Minions 2, la líder actual de los vicios 6. Un grupo de super villanos que buscan dominar el mundo. También es una espía experta en disfraces y engaños que se hace pasar por la madre adoptiva de los minions para manipularlos y usarlos para sus planes malvados. Tiene un desarrollo medio ya que muestra algunas facetas diferentes como líder ladrona y también un dragón, pero también es bastante predecible en sus planes y motivaciones. En esta comedia de acción ambientada en los años 70 con un tono paródico, el ser obsesivo y rencorosa la vuelve amenazante, además que ya dije que se transforma en un dragón. Pero no llega a ser que los protagonistas la vean imposible de derrotar. Su motivación es prazos distintivos como su vestuario, arma y transformaciones en dragón, pero no está a la altura aún de Scarlet Overkill o Balthazar Brad, otros villanos de mi villano favorito. Ya hemos llegado a la mitad del top así que si te está gustando deja tu pulgar arriba como el buen Mario. Y sigamos top 7, bola de nieve. La vida secreta de tus mascotas es el líder de las mascotas liberadas, un grupo de animales abandonados que odian a los humanos y a las mascotas domésticas. También es un personaje del videante que se cree un superhéroe que tiene planes muy absurdos y caóticos. Un conejito blanco que es el líder de las mascotas abandonadas y que con su carácter loco y violento puede ser también tierno y heroico. Para esta comedia familiar su plan de venganza lo hace alguien bastante amenazante para enfrentarse a Max y Duke, los perros protagonistas. Su motivación es muy intensa y radical, pero también muy compasiva y valiente. Tiene un papel importante en la trama y genera un conflicto y desafío para los protagonistas, pero también al final tendría un cambio de corazón que se convertiría en su amigo. No está más arriba porque en esta época se estaban sobreexplotando los personajes tiernos, pero malvados. Número 6. Vector, mi villano favorito, el rival de Gru en el robo de la luna y el que se llevaría a las niñas huérfanas que Gru adopta para usarlas como cebo. También tiene una actitud arrogante y presumida y una colección de armas e inventos tecnológicos como tiburones o galletas explosivas. No muestra muchos matices en su rendimiento y es bastante predecible y monótono. Es coherente con el contexto y argumento de la película que es una comedia de acción con tono paródico, pero también se contradice o desentone en algunos momentos. Su motivación es superar a Gru como el mejor villano del mundo y demostrarle a su padre, el dueño del banco del mal, que es digno de su herencia. Su plan es robar a la pirámide de Giza y luego la luna. Su motivación es bastante infantil e inmadura, sin ninguna profundidad o complejidad. Pero es bastante divertido, tiene un papel importante en la trama y genera un conflicto y un desafío para Gru y los Minions que quieren ser supervillanos como él, pero también es eclipsado por otros personajes como las niñas o los mismos Minions. No tiene rasgos distintivos que lo diferencien de otros villanos, además de ser un multimillonario joven, avaro, bastante pretendo... ¡De este tipo predijo a los streamers! Por ende, no es memorable. Número 5. El Grinch del Grinch. Tiene una personalidad muy gruñona y antisocial, lo que lo hace odiar la Navidad y a los habitantes de la Villa, quien, sin embargo, también tiene un lado tierno y vulnerable que se revela cuando se descubre que su odio se debe a una infancia solitaria y triste. Un desarrollo alto que muestra diferentes matices en su rendimiento y no es predecible ni monótono. Tiene el pasado triste que ya dije, que lo hace ser un personaje bastante profundo. Para una comedia navideña basada en el libro de Dr. Seuss, Grinch es el principal villano que quiere arruinar la Navidad para los Quien, robando sus regalos y decoraciones. ¡Vamos! ¡Es relevante! ¡La película tiene su nombre! Su plan es disfrazarse de Santa Claus y robar todos los regalos y adornos de los Quien. Su motivación es bastante clara y comprensible, ya que se explica que sufrió el rechazo y la soledad cuando era niño y que se le redujo el corazón. ¡Vaya el cardiólogo, hermano! ¡Eso está mal! Y tiene un papel importante en la trama porque genera un conflicto y desarrollo para los Quien. Puntos a favor por ser un monstruo verde con pelo largo, con voz grave y una canción original. Número 4. Scarlet Overkill de los Minions. Tiene una gran ambición y ego que la lleva a querer robar la corona de la reina de Inglaterra para convertirse en la reina de los villanos. También tiene una apariencia y un vestuario muy elegantes y sofisticados. Y su inventor esposo, Herb, muestra diferentes matices en su rendimiento. No es predecible ni para nada monótona. Se convirtió en una supervillana famosa y poderosa que tiene un estilo elegante y sofisticado, pero también puede ser violenta y cruel. Es bastante amenazante para la comedia de acción ambientada de los años 60. Su motivación es cumplir su sueño de la infancia, de ser la reina de Inglaterra y tener todo el poder y el lujo que desea. Su plan es usar a los Minions como sus secuaces para robar la corona real y derrocar a la monarquía. Su motivación es algo simpática y divertida, pero también egoísta e irracional. Tiene una originalidad alta ya que tiene rasgos distintivos como todo su diseño de personaje, lo cual la hace muy memorable. ¿Y por qué está acá abajo? A diferencia de los demás. Porque lamentablemente no pudo cruzar la barrera hacia la cultura pop y convertirse en un ícono de esta. Como los que vienen. Hemos llegado al top 3. Aquí está lo mejor de lo mejor de Illumination en villanía. Número 3. Bowser de Mario Bros. la película. El líder de los Koopas tiene un desarrollo alto ya que muestra diferentes matices en su rendimiento y no es predecible o monótono. Por momentos una fuerza imparable y por otros le canta la malagueña Peach. Bowser además escribe una canción para la película que tiene un sentido de humor sarcástico. Y vaya que lleva mucho tiempo en mi cabeza y también en varias cabezas de aquellos que andan sufriendo del corazón. Es una amenaza alta para las aventuras basadas en el mundo de Super Mario Bros. Bowser es el principal antagonista que quiere gobernar el reino champiñón y también el corazón de Peach. La gobernante de dicho reino. Su plan es usar su ejército de Koopas, Goombas y otros monstruos para invadir esto y luego enfrentarse a Mario. Que el plomero que cae en la tubería no le queda de otra porque tiene que rescatar a su hermano Luigi que está dentro del poderío de Bowser. Pese a que este es el punto más bajo ya que la motivación de Bowser es muy vaga y genérica. Se la perdonamos porque tiene una relevancia alta. Ya que el papel importantísimo que hace avanzar la trama es suyo por el conflicto que él está causando y el sentido de urgencia que le contagia a los demás personajes. Porque Mario tiene ese desafío de salvar a Luigi, al reino champiñón, a su ciudad y a Peach de los planes malvados. Y al final Bowser solo es derrotado por el guionazo de la estrella porque si no el tipo es invencible. Tiene rasgos distintivos como su aspecto de tortuga con pincho su voz grave, su canción original haciéndolo entretenido de ver pese a que lo hemos visto en tantos videojuegos. ¡Un aplauso para Bowser! Número 2 Balthazar Brad, mi villano favorito 3. Es una amenaza alta, muy original y cómica. Quiere vengarse de Hollywood por cancelar su serie de televisión cuando era un niño estrella. También tiene un estilo muy ochentero y extravagante y usa armas y trucos inspirados en su serie, como chicles explosivos o una guitarra láser. Muestra diferentes matices en su rendimiento para nada predecible. Es muy divertido de ver. Era una estrella infantil de los 80 que se convierte en un supervillano. Vamos, esto yo me lo creo y yo pienso que hay bastantes villanos así en el mundo, obsesionados con sus personajes de televisión. Él también puede ser bastante astuto y peligroso. Su motivación es recuperar su fama y gloria como actor infantil de esos años. Su plan es robar un diamante gigante y usarlo para crear un rayo láser que destruya a Hollywood. Pero la particularidad es que lo realiza con estilo. Así, así da gusto. Su motivación es algo divertida y nostálgica, pero también un poco ridícula y exagerada que cae perfectamente con su película. Tiene un papel importante en la trama y genera conflicto y un desafío para Gru y Lucy que quieren detenerlo y recuperar el diamante. Su buen diseño de personaje, muy distintivo con ese bigote, su traje morado con hombreras y pantalones bombachos, su llavero sónico y su canción original nos hacen acordar que en los 80 se vestían hasta las... Y que lo diferencia de otros villanos por eso lo hace memorable y también un gran meme. Número 1. Nadie más ni nada menos que Baster Moon. Es un mentiroso compulsivo, persigue a los concursantes y es un evasor de impuestos. ¿Quién es más malvado que él? Nah, te la creíste, aunque deberían investigar este Baster Moon. Pero el número 1. No podría ser otro más que... El macho. Mi villano favorito 2. Es el mejor villano porque tiene un plan muy ambicioso y peligroso que consiste en inyectar a los minions con un suero que los convierte en monstruos y usarlos para conquistar el mundo. Además de una personalidad carismática divertida y un pasado misterioso y bastante original como un famoso supervillano que fingiría su final. Muestra diferentes matices en su rendimiento. Primero era un supervillano famoso que fingió su desvivición y luego se convertiría en un exitoso dueño de un restaurante. ¡Qué buena coartada! Que tiene un estilo mexicano y divertido, pero también puede ser malvado y traicionero. Es una amenaza alta para esta comedia de acción con un tono paródico. Quiere secuestrar a los niños de Gru. Ya saben, ponerles el suero PX41 y así conquistar el mundo. Su motivación es convertirse en el villano más poderoso del mundo y vengarse de Gru por haberlo derrotado en el pasado. Su plan es usar un suero mutagénico. La motivación es algo cliché, no muy original, pero tiene sentido dado su personalidad y su historia. Y el plan no es descabellado, es bastante peligroso si es que lo lograse. Imagínense que otro señor con bigote chistoso lo hiciese en el pasado. No estaríamos aquí. Mal chiste. Su originalidad en películas animadas es muy grande, además de los puntos extra de tener a su mascota, Pollito. Y muy bien, esto fue todo. Ahora quisiera saber en los comentarios cuál sería tu top 15 de estos villanos. Si estás de acuerdo, qué piensas que él se debería cambiar. Los leo. Y sin más, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Deja tu pulgar arriba si te gustó y si no, recomiéndalo a alguien que te caiga mal para que la pase mal también. Y conmigo será hasta la próxima. Suscríbanse al lado oscuro. Recuerden que Huesitos los ama.